¿Qué tal queridos amigos? Y hoy se van a sorprender porque en la manzana mordida te traemos un producto absolutamente distinto. Sí, es un dron, pero es un dron que es una gran compañía de viajes y un producto excelente que tiene algo que me sorprende. Vamos a comenzar diciéndote que hace más de un año que yo utilizo el dron LX1 de esta marca, el 00 Robotics. Hice muchos videos sobre la versión original, pero hoy en la manzana mordida vamos a conocer el Hover X1 Pro Max, que además tiene 8K, fíjate. Pero lo que más me gusta de este dron es algo que, y tristemente es algo que ha pasado durante muchos años en los que los reviews y los análisis que hacemos, no agregamos la palabra que te voy a decir, pero este dron redefine el concepto global. Al ser plegable, al poderlo poner en el bolsillo, al poder volarlo en apenas unos segundos, he descubierto algo que es lo que te quiero decir y lo que va a fundamentar este review. Es divertido, muy divertido. You gotta get into the groove Mira, desde el lanzamiento de parte de ese dron, 00 Robotics, del concepto de un selfie-drone, en el que vos simplemente vas caminando y el dron, en cada una de sus diversas funciones que vienen automatizadas, te va grabando. De esa manera sentís casi inmersivamente que podés lograr planos increíbles con un mínimo esfuerzo, incluso sin saber volar el dron. 1.5 metros, orbit. Mira, te quiero contar que 00 Robotics tiene una gama de productos, comenzando con el Hover X1. Es el más limitado, por lo tanto su valor es el más barato. Luego siguen el Pro y el Pro Max, llegando hasta grabaciones de 8K. Incluso podés grabar en 4K HDR y hasta 120 fotogramas. Tiene características de muy buena calidad de imagen, absolutamente estabilizadas, gracias a la combinación de un gimbal dinámico multieje con la estabilización óptica. Este tipo de drones te permiten características geniales de grabación y vienen con una completa gama de accesorios. Actualmente esta empresa tiene una experiencia global cuidada hasta en los más mínimos detalles. Así que voy a comenzar mostrándote este bolso, que es súper conveniente para viajes, donde guardo las baterías con su respectivo cargador y también el dron. Además puedo poner los filtros ND en el bolso y mantenerlo. El bolso además viene con un cierre que si lo abrís al medio lo podés guardar en la bici, en tu patinete, en distintos elementos o simplemente abrirlo para guardarlo en tu valija de viaje. Te voy a decir algo, es súper conveniente y tiene el tamaño perfecto. Y si no, podés guardar el dron en esta bolsita que viene de regalo o si no, te voy a contar un producto que me encanta. Viene esta carcasa ideal que está pensada, primero por cuestiones térmicas, si te dedicas al esquí. Pero además con esta herramienta que viene dentro, sacás del lateral este conversor USB del tipo C-A magnético, se lo pones al dron y se carga mientras que guardás el dron en esta funda protectora. Es perfecto, tiene tres cargas completas. Es algo que yo uso en los viajes, que voy caminando y lo saco de esa funda, vuelo, me divierto, la paso bien, lo vuelvo a poner en la funda y se vuelve a cargar. Entonces, virtualmente con esta funda, con un solo pack de baterías, tenés tres cargas completas y cada una de las cargas dura de 10 a 15 minutos. Así que me parece genial. ¡Gracias! este drone tiene una característica para cada persona para cada perfil de usuario y fundamentalmente también para cada bolsillo la opción y alternativa más simple directa y también barata por consiguiente es comprar simplemente el drone el drone trae un motor de inteligencia que en un paso súper simple te permite disfrutarlo fíjate te lo muestro este es el proceso simplemente lo tenés en el bolsillo es una de las cuestiones que me parecen más interesantes lo encendés presionando el botón durante un par de segundos el proceso encendido es bastante simple y una vez que está en toda la parte de boteo inicial es decir en el proceso por el cual carga el sistema operativo y analiza el terreno me está diciendo que el modo actual es zoom out si yo tocara el botón puedo cambiar puedo cambiar de modo ahora está en follow lo vuelvo a poner en zoom out lo presiono me mira me mira 1.5 metros empieza a grabar y se va a la altura 1,5 metros se aleja lo hice a nivel del ras del piso para que sea más divertido termina la grabación vuelve y se para frente a mí esperando que yo ponga la mano una vez que pongo la mano se apaga se cierra oprimo el botón otra vez de power y esta es la parte más increíble me lo guardo en el bolsillo y sigo paseando así es fácil decime si no es la mejor característica para tus viajes yo te muestro toda esta lista de funciones la podés combinar con cada una de las características del drone es decir que por combinaciones todo esto lo hace automático y querés saber que es todo eso fíjate en este clip en la parte de abajo te muestro cada una de las tomas estas son todas las características mira y ahí ya se queda comienza la grabación y se aleja me va a seguir todo el tiempo con cada uno de mis movimientos el drone tiene las características de la inteligencia de poderme grabar en cualquiera de esas características si en un momento me aburro me quedo quieto y se posa sobre mi mano 5 metros y se va para arriba empieza volando se va a posicionar justo sobre mi cabeza y va a empezar a volar haciendo un pequeño movimiento circular y ahí está grabando hacia abajo y yo me quedo totalmente tranquilo mientras que el drone se va en este caso 5 metros hacia arriba y podemos recorrer este hermoso parque que está muy muy bonito y acá estamos en un lugar increíble estoy contándote que estamos recorriendo una maravilla es un parque que tiene una laguna estamos en la ciudad de miramar en buenos aires en la provincia buenos aires y realmente es un lugar hermoso me va a seguir a la velocidad que yo quiera si vos fijate que está acá y tiene detección de colisión sí así que me va a seguir este es uno de los efectos que más me gusta porque va a ser un vuelo completo de 9 metros de distancia y bueno con una muy buena altura mostrando este parque que es tan bonito así que una vez que se va para allá va a ser la secuencia en dos partes primero se aleja y luego regresa una vez que regresa yo simplemente lo que hago es o esperarlo o extender la mano para recibirlo y la última función que hace es trípode simplemente trípode me va a grabar mientras que yo me muevo es una de las cuestiones que me gusta mucho porque tiene reconocimiento facial y mientras que yo me estoy moviendo permanece fijo en un punto y yo puedo desplazar me no me va a seguir es decir que si me alejo va a permanecer en su lugar a diferencia de dolly track o de la posibilidad de hacer follow por lo tanto en esta característica podés dejar el dron te alejas y haces una toma completa caminando por el parque y el dron simplemente va a funcionar como un camarógrafo ahora que viste todas esas modalidades de vuelo te voy a explicar que este dron es el más versátil que hay y por lo tanto el más divertido la segunda metodología que podés hacer es controlarlo definirlo configurarlo desde la base y le definís cada una de las modalidades de vuelo y en el modo customizable es decir el que vos podés definir le pones el sistema de vuelo que más te gusta de esa manera con la app directamente configurar todo si no querés definir cada una de las funciones que se pueden hacer ahora autónomamente desde el dron pero te voy a contar algo si tenés ganas de volar y divertirte este dron te permite controlarlo completo desde el teléfono claro que la distancia máxima va a depender de la conexión wifi por lo tanto no vas a tener un gran alcance con tu teléfono pero puedes definir la cantidad de fotogramas la luz la exposición cómo lo vas a volar la rotación de la cámara todo obteniendo resultados increíbles pero una vez más si define por gps el omni terrain que es este iconito que ves en la pantalla y en el teléfono puede volar sobre el agua sobre arena sobre nieve sobre cualquier cosa a cualquier altura con distancias variables así que te digo tenés mucho y si no me crees mira este clip que te mezclo todo una de las cosas que me gustan es que haciendo este pequeño movimiento de deslizar se le saca el protector de la lente este aro es reemplazado por filtro cnd para la graduación dependiendo de la cantidad de luz de esa manera podés hacer que el obturador vaya un poco más lento es decir la cantidad de parpadeos por segundo obteniendo imágenes cinemáticas una muy buena combinación es la suma de eso con 120 fotogramas para obtener una calidad genial hay ni more energy una de las cuestiones que es la misma que hace su enorme deberías hacer es tener un gran más me gusta de este drone es que funciona como un camarógrafo inteligente que va eliminando el sonido ambiente a partir de la inteligencia que tiene su app por lo tanto yo estoy con mi teléfono simplemente en modo abierto y mientras que estoy caminando el drone va registrando y volando y una de las cuestiones mejores que tiene este drone con respecto al vuelo es que tiene detección de colisión por lo tanto yo puedo estar recorriendo todo el lugar sin ningún problema de preocuparme que va a tener un problema de choques entonces es el concepto global de tener un camarógrafo que me va siguiendo la característica de que el drone sea realmente portátil es altamente resistente es plegable trae sensores en la base sensores traseros para evitar colisión el material ha sido pensado para tener la posibilidad de resistir grandes cantidades de golpes tiene protección para que no pongas los dedos por cualquier peligro o problema que tuviste en las hélices y es súper súper simple la batería se saca en un solo paso y se reemplaza con un solo clic con lo cual es muy fácil de mantener y la operación es con un solo botón y dos selectores por lo tanto es una característica genial me parece ultra portátil pero tenés que tener en cuenta que a pesar de todo y de estar dentro de las características por su peso de juguete en muchas zonas requiere regulaciones por lo tanto fíjate si lo podés volar en distintos lugares independiente de que sí es absolutamente inofensivo es absolutamente portátil y liviano pero las cuestiones hay que cumplirlas de todas formas bueno queridos amigos si les interesa comprar este producto en la caja de descripción les dejamos links con compras directas muchas tienen beneficios así que merece la pena que los revises esos links te van a llevar a distintas combinaciones de productos en mi opinión es una muy buena alternativa súper divertida viste que tenías todos los modos de volar así que espero que este review te haya gustado y si fue así podrías considerarnos un like suscribirte y además te cuento que somos una comunidad muy activa y si te interesa pertenecer a nuestra zona vip bueno en la caja de descripción también te dejo todos los links para que puedas consultar tenemos regalos increíbles como este que estás viendo además tenemos una web dedicada cursos un grupo de telegram para todas tus consultas y te voy a contar un detalle muy interesante tenemos un podcast dedicado exclusivo para nuestros vips de casi dos horas todas las semanas así que acordate poder ser miembro solo me queda despedirme te digo este es uno de esos productos que me encanta hacer el review porque soy usuario soy fanático le pedí a fer hacerlo así que como todos me conocen saben que soy muy usuario de esta marca así que espero que te haya servido solo me queda despedirme como saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo chau chau